El guanabanazo santandereano es la bebida que los tulueños ahora prefieren para refrescar las altas temperaturas. La guanábana se ha convertido en un alivio en la Villa de Céspedes. El guanabanazo oriundo de Santander ahora es la bebida natural y refrescante que consumen los tulueños. Porque es delicioso, es muy fresco, la fruta es muy limpia, de buena calidad y la verdad pues lo llevo tomando mucho tiempo. Siempre vengo acá a tomar, cada que pueda, por lo regular, cada ocho días, cada nueve días paso, entonces me tomo con mi familia, me encanta. La pulpa de esta fruta aparte de ser nutritiva es medicinal y proporciona sales minerales, potasio, fósforo, hierro y a la vez es rica en vitaminas C y B. Bueno, la guanábana sirve para muchas enfermedades, cura el cáncer, mejora el sistema inmunológico, destruye las células cancerígenas, tiene vitamina C, medicina para las hemorroides, alivia el dolor, sirve para el colon. Claro, es muy bueno porque para la salud y muy rico y muy productivo, para todo mundo, pues no, cada tres días, sí, es muy rico, para qué. Yo le compro a ella aquí, allá en el otro puesto. Estamos ubicados en la calle 30, número 2216 del barrio Sajonia, tenemos servicio a domicilio 302-417-1968. Una bebida con pulpa de fruta 100% natural, sin conservantes y refrescante, el guanabanazo santandereano deleita a los tulueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina